Jíbaro puertorriqueño, escucha mi voz sentida, que mi danza preferida no se llama vano empeño. Jíbaro puertorriqueño, despierta ya de tu sueño, abre el ojo y cierra el pico, y oye lo que aquí te explico si te cabe en la cesera, que cuando la danza muera, habrá muerto Puerto Rico. Según he podido observar, después de las danzas violetas de Rafael Alerz y Bajo la sombra de un pino de Juan F. Acosta, ambas compuestas alrededor de 1937, la popularidad de la danza decayó grandemente. Temiendo que desapareciera, instituciones como el Círculo de Recreo de San Germán en 1967 y más tarde el Instituto de Cultura puertorriqueña, comenzaron a realizar esfuerzos por revitalizarla, instituyendo concursos que estimulaban la creación de nuevas danzas. Gracias a esos concursos han surgido nuevas obras y nuevos compositores, entre los cuales me incluyo. Ya interpreté una de mis creaciones, Linda Mayagüezana, e interpretaré a continuación algunas de las más recientes que han obtenido premios en esos concursos. Comenzaré por la que considero mi danza más conocida, gracias al sitio de internet que he creado para ofrecer información sobre este importante género, al cual aprovecho para invitarles a visitar El Hogar de la Danza puertorriqueña en www.ladanza.com Al entrar a esa página escucharán una melodía de fondo. Se trata de una danza que compusiera a raíz del fallecimiento de mi primera esposa. Dedicada póstumamente a Silvia, mi danza Amor Eterno, obtuvo el primer premio en el certamen del Instituto de Cultura puertorriqueña en el 2005. Con mucho gusto, Amor Eterno. Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video